En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Empezamos con una estudiante llamada Mia. Ella va con un equipo de grabación a la casa de una paciente, la cual se llama Débora. Y Mia va a la casa de Débora para documentar todo. Débora tiene una hija, la cual se llama Sara. Llegan a la casa de Débora, y aunque al principio no los quería ahí y les dijo que se fuera, a la final termina acogiéndolos bien. Y a cada una de las chicas y los chicos les da un cuarto. Ahora Mia nos está hablando sobre el Alzheimer. Y luego está hablando sobre la vida de Débora. Ella perdió a su esposo tiempo después de casarse, y solo tuvo que criar a su hija Sara. Aún así ella logró montar un exitoso negocio. Sin embargo la enfermedad cada vez la dañaba más, y se le hacía mucho más complicado sobrellevar sus cosas. Débora es consciente de la enfermedad que tiene, y hace lo posible para mantenerse. Pero sabe que no hay una cura para eso. Los chicos proceden a instalar cámaras en toda la casa de Débora. Mientras las chicas estaban hablando escuchan a Débora gritar. Le estaba gritando a uno de los camarógrafos diciendo que él se robó su pala, pero él no la cogió. Débora se tira en el piso y empieza a llorar por su pala. Desde aquí los chicos ya empiezan a asustarse. Encontraron la pala y se la van a entregar, pero Débora está llorando mirando por la ventana. Se da la vuelta, y ella misma se hizo daño en la garganta. Empieza a desangrarse. Están con Débora en el hospital, y a Sara, su hija, le dicen que su madre está empeorando demasiado. Volvieron a casa con Débora. Mientras uno de los camarógrafos pasaba por la habitación de Débora, escucha que ella dice, te dije que te alejaras de mí. Él abre un poquito la puerta de la habitación, y ve a Débora mirándose al espejo. Ella dice, no sé, no sé. Empieza a repetirlo. Empieza a decir también, te lo ruego, detente, detente. El camarógrafo se da cuenta de que Débora lo vio, así que se aleja rápido. Mientras los chicos estaban abajo conversando, escuchan un fuerte ruido arriba, y suben corriendo a ver qué fue. Cuando suben, se encuentran con Débora en un cuarto oscuro, mirando por la ventana. Intentan hablarle, pero ella no responde. De la nada, empieza a ponerle clavos a la ventana. A la noche, estamos con Débora durmiendo. De la nada, se levanta, como si algo lo hubiera llamado, y se va del cuarto. Los chicos ya se dieron cuenta que Débora desapareció, y empiezan a buscarla por todos lados. La ventana a la que Débora le había puesto clavos, ahora está arriba. Afuera de la ventana, encuentran el vestido que tenía Débora. Después de buscarla, la encuentran en el bosque, tratando de hacer un hueco con una pala. Los chicos tratan de detenerla, pero ella empieza a gritar como loca. Lograron calmarla y meterla a la casa. Mientras le lavan las manos, vemos que tiene los dedos demasiado lastimados. Mientras una de las chicas está lavándole las manos a Débora, ella la mira fijamente, con una mirada que da miedo. Los chicos revisaban la cámara de seguridad, y encuentran a Débora en la cocina. De la nada, pasa de estar en el piso a estar en el mesón. Y no hay ningún corte en la cámara de seguridad, tampoco hay una silla. Y los chicos se preguntan cómo lo hizo. Los chicos se reunieron con Débora, y empiezan a mostrarle la cámara de seguridad. De la nada, ella se pone a llorar, y los ataca. Están con Débora en el médico, y la doctora está tratando de guiarla. Mientras lo hace, Débora se está rascando, y procede a arrancarse la piel. Tiempo después, Débora estaba de vuelta a casa, y escuchan a alguien quejándose. Suben al cuarto de Débora, y la encuentran retorciéndose en el piso. Logran sacarle algo que tenía en la boca, pero no alcanzamos a ver qué es. También, los chicos encuentran una serpiente cerca del cuarto. A ella ya la habían grabado antes sosteniendo una serpiente, pero no mostré esa parte. Uno de los camarógrafos encuentra unas pinturas que hizo Débora, Y en esta se ve la ventana, y lo que parece ser un fantasma al otro lado de la ventana. El camarógrafo pone un rosario en la ventana, la cual está cerrada. Luego, Débora le dice, deja salir todo el calor, y la ventana se abre sola. Los camarógrafos hablan con Mía, y le dicen que se van a ir, porque están asustados. A menos que ella les pague el doble, y ella acepta. Aquí les pregunto yo a ustedes, ¿serían capaces de cuidar y grabar a una persona como Débora a cambio de un pago? Si es así, déjenme la respuesta en los comentarios, y díganme cuánto cobrarían por hacerlo. A la noche, Débora hace lo mismo, se levanta de la cama. Tiempo después, un fuerte despertador los levanta a todos, a pesar de que ellos no lo pusieron. Van al cuarto de Débora, y no la encuentran. Empiezan a buscarla, y escuchan ruidos provenientes del ático. Cuando suben, la encuentran sentada en una silla completamente desnuda. Débora empieza a decir, ayúdenme, pero con un tono de voz diferente. Empieza a hacer ruidos muy raros, mientras molesta con un electrodoméstico. Esa cosa empieza a botar chispas, y la electrocuta. Los chicos estuvieron revisando los audios de la cámara de video. Y cuando prestan atención al audio dice, la serpiente eterna te liberará. El audio está en francés, pero Sara dice que su madre no habla francés. Ese es el audio del video que ellos grabaron cuando Débora estaba en el ático. Los chicos encontraron unos papeles de Débora. Las chicas buscan las letras en la computadora, y tratan sobre un caso de un pediatra que había asesinado a varias niñas. Sara recuerda que hubo un documental del caso, y empiezan a ver el documental. Las niñas que fueron encontradas muertas, tenían en la frente un dibujo de una serpiente. También cuando les hicieron análisis, encontraron que tenían veneno de serpiente en su sangre. Todo esto se trataba de un ritual, el ritual monacan de sangre. Todas las niñas fueron asesinadas en sus primeros días de menstruaciones. Se les llamaban flores sangrantes. Esa sangre se le ofrecía a los demonios, a cambio de la inmortalidad. Llegaron a la casa del pediatra porque de la casa de este salía un fuerte olor, y ahí estaban las niñas. También habían un montón de serpientes muertas. El pediatra estaba muriendo a causa de una enfermedad, y creen que por esto fue que hizo el ritual, para ver si así se podía volver inmortal. Hubieron cuatro víctimas, pero el viejo no logró terminar el ritual. Aún así, él no fue encontrado. Empiezan a hablar con Débora. Le preguntan sobre el pediatra, el cual se llamaba Henry. Ella dice que el nombre le parece familiar, pero no recuerda mucho. Las chicas le dicen a Débora que el señor desapareció, pero ella dice que no, no desapareció, que está muerto. Le preguntan que cómo lo sabe, y ella responde, asesinado. Débora empieza a sentirse mal, con ganas de vomitar, y se dirige al baño. Las chicas entran para ver cómo está, y está en el piso, y vomitó, pero vomitó un montón de culebritas, con arena. Llevaron a Débora al hospital. Ahora los chicos se ponen a discutir, creyendo que Débora tuvo que ver algo con el asesinato de las niñas. Si vas en esta parte del video es porque te está gustando, así que dale like. También si eres nuevo te invito a suscribirte, estamos cerca de los 300 mil. Y no olvides activar la campanita, sigamos. Dicen que tal vez el amigo de Débora, el cual le ayuda siempre con las cosas del jardín, fue quien mató al asesino de las niñas, y Débora lo ayuda a esconder el cadáver. Estos son solo suposiciones de Mia. Mientras pelean, escuchan fuertes golpes, y se asoman por la ventana. Es Harris, el vecino, está dándole escopetazos a un carro, el carro de los chicos. Los chicos lograron llamar a la policía, y estos se llevan a Harris. Los chicos van al cuarto donde estaba Débora en el hospital, y ya no está. Ah, una mujer está llorando, se le llevaron la hija, y en las cámaras de seguridad vemos que fue Débora. Empiezan a buscar a Débora durante un buen rato por todo el hospital, pero nada de nada. A la final lograron localizarla en un cuarto oscuro, con la niña agarrada de los brazos, y ambas mirando hacia la pared. Le quitan la niña, y a Débora la llevan de vuelta a su camilla, y la esposan. Sarah llama a un padre para que la ayude con su madre, pero el padre le dice que esas cosas no las hacen ellos. Los chicos van con un doctor llamado Chiffer, y ellos empiezan a mostrarle los videos que tienen de Débora. El señor después de ver todo, empieza a hablar sobre parásitos malditos, es decir, entidades malignas que se apoderan de tu cuerpo, con el objetivo de hacerte daño o tener venganza. Muestra varias fotos de una persona que murió, pero su cadáver se mantuvo vivo durante 30 días. Este tipo de demonios normalmente se apodera de niños, personas con problemas de salud, o personas de mente débil. Para liberar el cuerpo de la persona, tuvo que venir un médico que era brujo. Tardó dos meses en hacerlo, pero terminó quemando el cadáver. Estamos con Débora, Harris entra y empieza a desatarla. Luego de desatarla, Harris le pone una almohada en la cara a Débora y empieza a ahogarla. Vemos como el televisor empieza a temblar, y las cámaras empiezan a fallar. El televisor se zafa y golpea a Harris. A Harris lo tienen en cuidados intensivos, y Sarah llega, pide un minuto a las enfermeras y la dejan hablar con él. Harris empieza a confesarle a Sarah que ella era la quinta víctima del pediatra. Da el nombre de una clínica, y luego dice que fue la madre de Sarah quien mató al pediatra, pero no lo mató del todo. Él y Débora enterraron al señor vivo. Antes de que saquen a Sarah de la sala, Harris le dice dónde enterraron el cuerpo. Los chicos van al lugar, y empiezan a cavar. Ahí se dan cuenta de que tal vez Débora lo que buscaba era desenterrarlo. Siguen cavando durante un buen rato, y encuentran la pala de Débora. Débora llegó antes que ellos. Ahora Sarah dice que probablemente su madre está poseída por el psiquiatra, y por eso él estaba haciendo que ella lo desenterrara. Los chicos estaban en casa y notan el techo húmedo, a pesar de que no ha llovido estos días. Jalan de ahí, y se dan cuenta de que hay otro ático que ellos no conocían. Suben al ático, y sienten un olor muy fuerte. Empiezan a buscarlo, y encuentran una sábana con algo envuelto. La revisan, y efectivamente hay un cuerpo. Los chicos bajan el cuerpo, y estando abajo intentan destaparlo. Pero de ahí salen un montón de culebras. Meten esa cosa a la chimenea, y le prenden fuego. Pero se escucha la voz de alguien, y luego explota. Los chicos salen de la casa corriendo, y en la ventana notan que hay algo observándolos. Deciden correr por todo el bosque. Sarah vuelve al hospital para verificar que su madre no está, y efectivamente solo está la camilla con sangre. En las cámaras de seguridad vemos a Débora con una niña, y un guardia trata de detenerlas. Pero Débora se le tira encima al guardia y empieza a morderle el cuello, hasta dejarlo bien tieso en el piso. Con la policía empiezan a buscar a Débora durante un buen rato, hasta que la encuentran en el bosque. La niña está mirando fijamente hacia un lugar y empieza a decir, No lo lastimen, es un buen hombre. Solo repite esa palabra una y otra vez. Los policías se acercan lentamente a Débora, y le ponen las esposas. Ella escupa a un policía, y eso lo quema. Al parecer le escupió ácido. Débora procede a escapar con la niña. Mía, la que llegó a hacer el documental, no se quiere ir, pero el camarógrafo sí se va. Todos siguen buscando a Débora, hasta llegar a una fábrica. Mientras están buscando en la fábrica, encuentran a un policía muerto, al lado de unas serpientes. Y lejos está Débora corriendo. Empiezan a corretearla durante un buen rato, hasta que ella se mete por un pequeño túnel. El túnel está lleno de serpientes. Tanto Mía como Sara pasaron por el hueco, y están justo atrás de Débora. Se acercan poco a poco para ponerle una inyección y dormirla. Luego... Débora se le tiró encima a Mía, pero lograron hacer que se le bajara. Empiezan a buscarlas de nuevo. Y cuando la encuentran, ven como Débora se está comiendo a la niña desde la cabeza hacia abajo. Eso no me lo esperaba. Mientras se la está tragando toda, Sara le dispara a su madre. Haciendo que suelte a la niña, pero se la lleva. Se le acercan. Luego... Sara empieza a gritarle a su madre que pelee con el demonio, que no se deje. Logran hacer que se distraiga, y le ponen la inyección en el cuello. Las chicas creen que ya tienen al demonio dominado, pero este solo empieza a reírse. Las chicas tienen la sábana con el cadáver, y le prenden fuego. La cámara empieza a fallar, y cuando vuelva a funcionar, Débora está llorando en una esquina, llamando a su hija. Al final, en las noticias, vemos que la mamá salió bien, y también la niña, la cual tiene cáncer. Débora quedó terriblemente mal. No puede caminar ni hablar. Debido a esto, no va a ser juzgada por los asesinatos de los policías. Tiempo después, estamos con la niña que fue secuestrada. Ahora ya está curada y completamente sana. Empiezan a entrevistar a la niña, y su sonrisa final me da un poco de miedo, y así termina la película. Déjenme saber qué les pareció, gracias por ver, den like, suscríbanse activando la campanita, y no olviden cepillarse antes de dormir. Déjenme saber qué les pareció, gracias por ver, den like, suscríbanse activando la campanita, y así termina la campanita, y así termina la campanita, y así termina la campanita.